Hace como tres años yo estaba en busca de este material que es parte de mi día a día, la resina, que me ha posicionado donde jamás me imaginé estar. Recuerdo que un día estaba hablando con un amigo de acá, Hermosillo, y le comenté mis ganas de empezar a trabajar con la resina. Su primer comentario, su primera expresión fue, no, la resina es un pedote. Como queriéndome decir, no te metas ahí porque está muy complicada. Estoy segura que su intención no fue mala, pero yo lo escuché y me quedé con ese miedito de no usarla porque él me lo había dicho. Recuerdo que al poco tiempo viajé a Chile y una amiga de allá había tomado un pequeño curso de resina y me dijo, Nah, Pame, es lo más fácil y te va a gustar un montón. Moraleja, a tus amigos siempre dale consejos, ánimos y vibras positivas. Impulsalos a ser grandes.